Luego de que se aprobara la ley Marco de Seguridad Social, se ha descubierto que se ha hecho una serie de modificaciones por parte de la Comisión de Estilo, por lo que algunos diputados piden que se pueda rectificar ese error. Porque si es un error de dedo, un error de forma, pues procede lo que es una federata, pero si estamos hablando de cambios sustanciales en la ley, cambios de fondo, evidentemente esto no se puede mediante una federata porque no es la figura correcta. Por lo tanto, la ley publicada sería nula porque no fue lo que se aprobó en el poleno. Cabe decir que nuestra preocupación aumenta ya que nuestra compañera Ana Joselina Fortín, que era miembro de la Comisión de Estilo, nunca fue convocada a la misma. La preocupación de los demás diputados sigue creciendo e incluso son del criterio que se debe investigar a la Comisión de Estilo que habría trastocado esta redacción. El Congreso Nacional trastocan los contenidos de las leyes que se han aprobado al interior del Congreso Nacional. Entonces es una práctica inveterada, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta porque no hay personas que le estén dando seguimiento. En este caso de la ley de protección social, también el COEP, estuve viéndolo anoche, también están planteando que en la ley aparecen cuestiones de fondo que no fueron aprobadas por el pleno de la Cámara Legislativa. Y francamente las explicaciones que dio la doctora Amotiño no son convincentes para mí. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso Nacional ha manifestado que si el Congreso ha cometido un error, está dispuesto a rectificarlo. Ninguno en absoluto, no se discute, no se aprueba, no se sanciona. Es simplemente un aspecto administrativo de la Secretaría del Congreso. Es igual con la ley de mecanismos de participación ciudadana. En el periodo pasado, el abogado Chan Castillo publicó una fe de rata y el mismo procedimiento directamente de Secretaría al Diario Oficial La Gaceta. La discusión de esta posible fe de ratas tendría que ser discutida mañana para hacer la corrección en el Diario Oficial La Gaceta. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara de Fer Guevara les informó Marco Calix.